La DEA y la CIA, los Robocot, están queriendo violar nuestra soberanía, que es un plan injerencista. AMLO lo vuelve a hacer. El presidente se lanzó nuevamente en contra de los Estados Unidos, esta vez por la reciente filtración de información sensible sobre México. Estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono. López Obrador aseguró que la Sedena y la Marina están siendo espiadas por las agencias de Estados Unidos. ¿Pero con qué propósito? Según el presidente, para debilitarlo políticamente y violar la soberanía de México. Están filtrando información que les entrega la DEA, supuestamente para debilitarnos políticamente. Debido a esto, AMLO ha decidido tomar fuertes medidas en contra de este presunto espionaje del gobierno americano y declarar de Seguridad Nacional la información de la Sedena y la Marina. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Y lo que queremos, pues es no facilitarles el trabajo a los que están espiando. Esta no es la primera vez que el presidente ha levantado la voz en contra de las acciones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Recientemente, criticó que la DEA se haya infiltrado en la organización delictiva de los chapitos, sin autorización del gobierno mexicano. Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. Pero sin duda, el tema que más lo ha hecho enfurecer fueron las propuestas del senador republicano Lindsey Graham de usar las Fuerzas Armadas estadounidenses para combatir a los cárteles mexicanos. Es una actitud prepotente, alevosa, majadera, intervencionista. ¿Qué le pasa? ¿Es que Estados Unidos realmente está espiando a México?